Una vida donde no haya maldad, donde no tenga que sufrir Donde no puedas imaginar y pensar en toda tu familia ya Amigos, muchas palabras hay que decirlo Muchos amigos, muchos enemigos Terminando una pelea, una puñalada Se viene matando y ya no puede quitarte una pena Corre la sangre y corre por nuestras penas Que ya no puede amar sin aplicar Muchas condenas en una cárcel, no me gustaría estar Ya no se puede, piensa, escucha, tu mente te busca Ya no puede imaginar, ya no puede ni pensar Piensa cada una vez todo lo que dice Empieza una discusión y termina mal Algunos se quieren ir para su casa Y ya no puede imaginar, ya no puede imaginar Y ya no puede imaginar, mucha gente camina pa' allá Mucha gente camina pa' allá Y ya no puedo olvidar aquellos días Que tuvimos juntos en aquel lugar Ya no puede imaginar, muchas pasiones Mucho ritmo, muchos gozos sin fondo Me desearía, me desearía tirar a un pozo sin fondo Y de rodillas pedirme, ponerme a llorar por este mundo Él dice que esto es pato, pero no es igual Mucha gente piensa, pero cuando van Allá mirando las estrellas, estoy la estrella más grande Sé que me mira más la España toda la noche Y me pida día a día Ya no puedo imaginar, una vida empieza y termina de acabar Piensa bien, muchas palabras tengo en mi mente Aunque no creo en historia de adolescente Estoy explicando muchas poesías Y mucho rumbo para la gente Y mucho rumbo para la gente